Señores televidentes, atención. Aquí comienza la televisión interactiva. En este capítulo del Leche, nada de argumentistas, nada de libretistas. Ustedes, desde sus casas, accionando el control de volumen de su televisor, decidirán el desarrollo de nuestra historia. Estén pendientes, muy pendientes, porque de ustedes depende el destino de Susana y Zoroastro, tal como lo oyen. ¿Se casará Susana con Jorge? ¿Se casará Susana con Zoroastro? ¿Se casará Susana? ¿Se meterá de monja? Depende de ustedes. ¿Y dónde nos está esperando? ¿Dónde está dirigida la trompa del camioncito? Mi mamá y la vía lácteos están en dirección contraria, Susana. Eso ya lo sé, pero si queremos responder tus dudas y tus preguntas, nos vamos a dirigir donde está la trompa del camioncito y no la cola del camioncito. ¡Súbete! Atención, televidentes, atención. Atención, ustedes deciden si Zoroastro se fuga con Susana o si regresa a la vía láctea con su mamá. Mucha atención. Aquellos que deseen que Zoroastro y Susana se fuguen, suban el volumen de su televisor. Aquellos que opinan que Zoroastro debe regresar a la vía láctea, bajen el volumen de su televisor. Por favor, háganlo ahora, por favor. Señores televidentes, por mayoría, continúa la fuga. ¿Qué te parece si buscamos el edificio? ¡Ven, Zoroastro! ¡No me siento limpia! Vamos a tener que esperar a que mi ropa se deje para poderte vestir. Eh, eh, ¿puedes ponerte mi túnica de repuesto, Susana? ¿Te la traes hasta aquí o voy por ella? Eh, como tú prefieras. Pero es que para ir por ella tengo que salirme del agua. Estamos ante una interesante alternativa, estimados televidentes. ¿Debe Susana salir del agua para ponerse la túnica o debe esperar dentro del agua a que su ropa se seque, con riesgo de ser alcanzados por Fermín? Los que opinan que Susana debe salir del agua y vestirse fuera del agua, suban el volumen de su televisor. Los que crean que Susana debe permanecer dentro del agua, bajen el volumen de su televisor. Háganlo ahora. Atención, queridos televidentes, y prepárense. Por decisión de la mayoría, Susana debe salir del agua y vestirse afuera del agua. Ustedes van a escoger al primer personaje que va a hablar en la siguiente escena, pero esta vez lo van a hacer al azar. La opción está entre 10 de nuestros personajes, los que ustedes ven en este momento distribuidos en la pantalla. ¿Están preparados? Pongan mucha atención. Coloquen su dedo índice sobre cualquiera de los cuadros, blanco, negro o el que contenga un personaje. Háganlo ahora. Muy bien. Muévanse en sentido horizontal, o sea, solamente hacia los lados, cinco cuadros en la dirección que escojan. Si no pueden, porque se saldrían del límite de la pantalla, muévanse tres cuadros. Ahora hagan lo mismo en sentido vertical. Hacia arriba o hacia abajo, cinco cuadros, y si no pueden, tres. Muévanse ahora dos cuadros en la dirección que escojan, pero en sentido diagonal. ¿Listo? Ahora bajen dos cuadros. No, no, hacia abajo solamente. Parece que está funcionando. Muévanse ahora un cuadro hacia el personaje más cercano. Si lo hicieron bien, deben estar señalando a uno de los personajes. Las mayorías han elegido... El lugar estaba abandonado, había quebrado... No aceptarle la invitación al tipo ese, es que para salvar tu reputación. De nuevo ustedes, televidentes, participan de la maravilla de la televisión interactiva. Esta es una decisión que puede ser definitiva. ¿Gaseosa o cerveza? Los que opten por la gaseosa, suban el volumen de su televisor. Los que opinen que deben tomar cerveza, bajen el volumen de su televisor. Háganlo ahora. La opinión de los que no opinan es realmente abrumadora, y empieza a preocuparnos la opinión de los que no opinan. ¡Café! ¿Y ahora qué hacemos? Que moriré varias veces sin saber qué pasó aquel día. Sin haber absuelto mis dudas y sin haber encontrado respuestas a mis preguntas. Atención, estimados televidentes, noticias de última hora. Este democrático canal, atendiendo la decisión de la mayoría, ha decidido contratar de nuevo a los libretistas, y que se vaya al diablo la televisión interactiva. Muy buena decisión, porque esta leche no iba para ninguna parte con la televisión interactiva. Pero, Astro, ¿será que no vamos a poder? ¿No vamos a poder hablar de ti, de mí, de nosotros, sin que se metan tus dudas y tus preguntas?